Dar visibilidad al trabajo que realizan las mujeres en la conservación y protección del medio ambiente es una urgencia que debe subsanarse a fin de que accedan a recursos tecnológicos y crediticios, a los que tienen derecho los hombres que desempeñan tareas similares, señaló Leticia Gutiérrez Lorandi, coordinadora de políticas públicas de la Alianza México-Red de Nature Conservancy. En México existen brechas de desigualdad históricas que no permiten a la mujer tener un acceso equitativo respecto a los hombres, a los recursos. Un ejemplo muy claro de esto es que de los 4.2 millones de ejidatarios y ejidatarias que existen en el país, solamente 19.8% son mujeres. En entrevista con Otimex, resaltó que en la Alianza México-Red trabajan en la elaboración de proyectos integrales que hacen llegar a los tres niveles de gobierno, a fin de que se conviertan en políticas públicas encaminadas a la conservación y el manejo sustentable de los bosques. La Alianza México-Red somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil lideradas por la organización The Nature Conservancy, TNC. TNC es una organización global que trabajamos en 70 países, tenemos más de 600 científicos, muchas de nuestras acciones se basan en la ciencia para apoyar al gobierno de México en prepararse para este mecanismo Red Plus, que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación, incluyendo la conservación y el manejo sustentable de los bosques. Precisó que en la lucha contra la emisión de gases efecto invernadero, causante del cambio climático y la degradación del medio ambiente, la participación de las mujeres es primordial, pero se resta importancia a su labor. Hay casos de ejidos que primordialmente son de mujeres por la alta migración de hombres que se han ido de ellos. Ellas están trabajando la tierra, ellas están produciendo, conservando sus ecosistemas, sin embargo no tienen acceso a los beneficios y a las decisiones sobre cómo manejar ese territorio. Informó que trabajan en proyectos productivos y de conservación del entorno natural en Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias.